Te va a encantar compadre, te va a encantar Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh y bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Feliz martes familia, para todos bendiciones, estamos aquí en la sección de Blog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros BinoBlogs Y en nuestra sección de Blog Acordes, el día de hoy te traemos una canción que sabemos que te va a encantar Como siempre decimos, te va a encantar compadre, te va a encantar Así que, vamos con los acordes La llamaban florecilla del carmelo La pequeña florecilla delicie Por su gracia, su encanto y su dulzura Su bondad infantil sencillez La llamaban flor y ella lo sabía Y en las flores se encontraba Y en las flores se encontraba su placer Deshojando a su Cristo blancos pétalos Consagrales su vida y su ser Por favor, oh Teresita fiel Cumple pronto tus promesas De pasar tu cielo haciendo el bien A la tierra que en ti tiene fe Flor graciosa del carmelo Teresita Una senda florecida Descubrió Un camino de infancia y de sonrisa Que conduce a los brazos Los brazos de Dios Y al marcharse a los cielos La santidad Prometió a la tierra Ser caer Una lluvia de rosas celestiales Para hacer a los hombres el bien Por favor, oh Teresita fiel Cumple pronto tus promesas De pasar tu cielo haciendo el bien A la tierra que en ti tiene fe Por favor, oh Teresita fiel Cumple pronto tus promesas De pasar tu cielo haciendo el bien A la tierra que en ti tiene fe A la tierra que en ti tiene fe A la tierra que en ti tiene fe Familia, familias es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y todas las redes sociales donde nos puedes conseguir Queremos hacerte una invitación muy especial a que nos sigas en nuestra red social Instagram Estamos como Yuli Josh y arroba mensaje para ti Tenemos esas dos cuentas donde nos puedes seguir Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu comida preferida? A mí me encantan los asados Pollo asado, carne asada, etc. Me dio hambre Deja tu comentario en la parte de abajo Y allí nos escribimos sobre esa comida tan sabrosa que te gusta, compadre No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo En el botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones, nos vemos el próximo martes ¡Chau, chau!